...tenían todo planificado para robar autopartes a plena luz del día. Esta camioneta plateada es el objetivo de los delincuentes quienes a bordo de dos autos estacionan muy cerca para tapar la visión y evitar ser descubiertos. Sin embargo, esta acción sospechosa fue alertada de inmediato por un testigo. Como podemos ver, el individuo que se encuentra, el cómplice, se encuentra realizando movimientos distractorios para que cualquier persona que piense estar haciendo una situación normal, mientras el otro individuo ha pasado inmediatamente con dirección hacia el vehículo para hacer la actividad ilícita. Vamos a ver cómo él está preparando, está verificando el terreno, solicita la cobertura del cómplice, quien se mete debajo del vehículo, se encuentra la llanta repuesta de una camioneta. La llanta repuesta del contribuyente de la camioneta de los sujetos que han querido robar el neumático, se verifica ahí el dado, que han estado palanteando con la llave de dado. Y es que esta camioneta tenía su llanta de repuesto debajo de la parte posterior, pero la llave de tuerca del seguro no fue fácil de retirar y le dio tiempo a los serenos de La Molina para llegar hasta el cruce de la avenida Flora Tristán con el Girón Tacna para detener en flagrancia a esta banda delincuencial. Vemos en primer lugar un vehículo plomo, el cual ya ha avizorado el objetivo al cual va a cometer el hurto y procede a tomar su emplazamiento, mientras el vehículo de cobertura de los delincuentes empieza también a buscar la ubicación que va a tener con la finalidad de efectuar una acción de distracción. Ya nuestra central telefónica recibe la llamada e inmediatamente por entre medio de las cámaras de seguridad desplazamos elementos de serenazgo. Asimismo dentro de nuestra central telefónica se encuentra un policía nacional el cual desplaza las unidades de la policía nacional. El primer vehículo intenta darse a la fuga por la avenida hacia Lóbalo Cáceres, es interceptado inmediatamente por nuestras unidades y la policía. De esto aprovecha el segundo vehículo para darse a la fuga. El vehículo del cómplice que logró escapar tiene la placa FOH449 y todas las características de taxi de color negro. Tenga mucho cuidado, pues continúa circulando en las calles. A quienes sí se logró detener luego de una persecución fue a José Carlos Montes Carranza y Kevin Santana Suzuki. Ambos permanecen en la comisaría de Santa Felicia y a pesar que niegan las imputaciones, los antecedentes que tienen, más estas pruebas en video, son contundentes.